¿Qué tal amigos de mi parque tu casa? Mi nombre es Juan Esteban de los Ríos, soy licenciado en actividad física y salud. En este espacio vamos a hablar de un músculo muy importante a la hora de correr, saltar e inclusive caminar. Se llama el glúteo medio. El glúteo medio ejerce mecánicamente un poder muy significativo a la hora de hacer cualquier actividad motora. Listo, es un músculo relativamente muy corto, es pequeño con relación a los demás músculos del cuerpo. Y vamos a evaluarlo. Entonces usted en su casa, frente al espejo, cualquiera, puede ser la más grande que pueda tener, de frente a su espejo. Posición anatómica, piernas separadas, brazos extendidos hacia el frente y me va a levantar una pierna. Listo, el glúteo medio, si usted en su casa lo tiene débil, su cadera se va a desplazar hacia el lado de allá. O sea, su cadera lo que va a hacer es, se va a desplazar. Eso va a indicarle a usted, televidente, que tiene un glúteo medio muy débil, deficiente. Así que va a tener problemas mecánicos a la hora de correr, saltar, inclusive caminar. Vamos a hacer unos ejercicios básicos, sencillos, para que usted en su casa pueda fortalecerlo y sin ningún problema, pues vamos a realizarlo. Entonces, posición arrodillada, cuadrupedia. Vamos a desplazar una pierna hacia el lado opuesto. Listo. Y el glúteo medio, de manera estática, se va a fortalecer. Simplemente usted en su casa va a contar hasta 10. Es factible que si no lo ha hecho y si es factible que si tiene un nivel de entrenamiento muy bajo, pues esto a los 5 segundos ya le va a empezar a arder. Pero simplemente con que mantenga este músculo activado estáticamente durante 10, 15 segundos, va a empezar a mejorar la fuerza. A medida que usted mejore la fuerza, la pierna puede extenderse, listo, para aumentar la carga. Es como si pusiéramos más peso a un ejercicio o como si le pusiéramos más pesas o un lastre o le subiéramos placas a un ejercicio X en el gimnasio. Entonces, el glúteo medio, de manera estática, estable, va a fortalecer la pelvis y de manera más eficiente usted en su casa, pues creo que va a ser esas actividades motoras más básicas. Caminar, correr, inclusive saltar, listo, ahora acuéstate de lado. Otro ejercicio muy básico, usted viendo televisión, inclusive viendo este programa, vamos a levantar una pierna y la punta del pie la vamos a girar hacia el suelo, listo, eso va a ser de forma adecuada, listo. Vamos a hacer una rotación del férmulo para que el glúteo medio se pueda fortalecer o activar de manera más eficiente. Y sostenemos la pierna, listo, la pierna en esta posición es más fácil sostenerla, así que podemos sostenerla durante unos 10, 15, 20, inclusive 30 segundos o inclusive un minuto. Después, posterior a eso, a medida que su fuerza, que usted vea que en su casa va mejorando la fuerza, usted se puede, en su tobillo, coger una toalla húmeda. Esa toalla húmeda, amarrársela o ponérsela acá, va a significar que esta pierna tenga un lastre, una carga de más, para estimular más eficientemente su glúteo medio. Este glúteo medio, a la hora de correr, saltar, inclusive caminar, es un factor mecánico muy importante. Muchas gracias a ustedes, espero esta pequeña rutina pueda ser de agrado y de utilidad para ustedes. Mi nombre es Juan Esteban de los Ríos, estoy en Instagram como arrobajuenestidmes y estamos para servir. Y hoy aquí estamos en Telemedellín, aquí te ves.